Bien amigos, nos acompaña Ángel Matías de los Indios de Mayagüez. Ángel, primero que todo, vienes de una temporada en Panamá donde cerraste con buenos números y también con el campeonato junto al técnico David Rosario. ¿Qué me puedes decir de esa experiencia allá en Panamá? Así mismo es una experiencia súper buena, una experiencia de mucho agrado. Una experiencia que para mi juego fue un plus, ya que aproveché esos meses que estuve por allá la confianza que me dio el entrenador y caí en ritmo de juego. Llegué hace apenas unos cuantos días y eso, llegué en buen ritmo de juego y eso es lo que me va a dar la caracterización para, si Dios quiere, tener una buena temporada este año. Si hablamos de algo que aprendiste como jugador en Panamá, de qué te diste cuenta, ¿verdad? En términos de tu juego, te vas a hablar de varios aspectos. ¿Uno de ellos que me puedes mencionar? Este líder, me tocó ser un líder. Teníamos un equipo bastante joven allá, me tocó convertirme en el líder del equipo, dentro y fuera de la cancha. Es algo que traigo para este equipo, ya que somos un equipo bastante joven. Llevo unos cuantos años ya en la liga y quiero que el equipo se caracterice por eso, porque a pesar de que somos un equipo joven, venimos a darlo todo. Y poner un poquito de liderazgo y un poquito de respeto para coger el camino correcto y tener una buena temporada con los indios. Eso te iba a preguntar, Ángel, tienes un equipo de Mayagüez que no tiene unos grandes nombres, ¿verdad? Si vemos sobre el papel, sin embargo, tienen a Flor Meléndez de dirigente. ¿Qué tienen que hacer los indios para ser competitivos desde el primer día? Los indios desde el año pasado nos caracterizamos que si seguimos las reglas del jefe del barco, que es Flor Meléndez, las cosas van a salir bien. Flor Meléndez es un maestro en lo que hace, es una leyenda en el básquetbol. Somos un equipo joven, un equipo que estamos aprendiendo. Tenemos piernas frescas, que es algo que nos va a caracterizar. Al igual que tenemos jóvenes que, como tú dices, no somos de muchos nombres. Y eso es lo que queremos hacer, darnos a respetar en la liga. Y eso es lo que nos va a dar la fuerza para salir todas las noches a batallar con cualquier equipo. No vamos a discriminar ningún equipo. Vamos a tratar todos los equipos de igual manera. y a darnos a respetar, que es la meta, y ponerle el nombre de Mayagüey en alto. Muchas gracias, Ángel, y éxito de esta temporada. Gracias, caballos.